Oye, estamos aquí bien activados, pa' que tú veas con la música que te activa nuevamente en la zona Camaleón Music, está intentando irse en el gran sabio y guarda los cielos una vez más Ah, y te vuelve a atacar, todo el poder a los obviés sin nada que temer Yo, es solo escribir en la pared, nada que temer Destruyendo la propiedad privada, capitalista, esto es con la fuerza comunista que te impacta Una vez más, revolución total, Camaleón Music nuevamente Desde Bayamón hasta Río Piedra, recorre todo San Juan Aniquilamos, desplazamos todo el lugar de toda esta sabandija Una vez más, entrate al canal pa' que puedas disfrutar Sintoniza con la música que te activa, estoy repitiendo, pero eso no importa La poesía verbal de la calle fluye, y tú bien lo sabes que arreglamos este algárete De Camaleón Music una vez más, disfrútate la música Vamos pa' Río Piedra, yes, I am